¿Usted maneja positivamente su incertidumbre de eso y mucho más? Vamos a conversar con Carlos Miguel Piñagrau, él es autor de los 7 pilares del éxito, pero que es un método que usted ha inventado, un modelo que usted ha inventado para empresas, para que las personas se sientan mejor consigo mismas y todo eso. ¿Es así? Bueno, es el modelo para lograr que el individuo o una relación logre resultados positivos. El foco en la vida es tener éxito. Cuando tú tienes éxito, te sientes muy bien. Cuando no tienes éxito, te sientes mal y piensas, es que tú no sabes mi historia, mis problemas. Pero el éxito no es algo demasiado subjetivo. A lo mejor una persona es feliz y no le ha pasado nada bueno en su vida, no sé, se casó, tuvo sus niñitos, y para esa persona ese es el éxito. Claro, y el éxito es personal. Para cada quien define el éxito, en lo que considera que se siente bien, se siente feliz, no solamente es económico, sino también es espiritual, emocional. O sea, el éxito es un sentirse bien contigo mismo, un estar vivo y disfrutando estando vivo. O sea, no estando, repitiendo patrones viejos que no te ayudan a tener éxito en la vida. Y por eso uno tiene que observarse y darse cuenta de dónde está y hacia dónde va. Ahora, cuando uno decide observarse y ver hacia dónde va y cómo está, es porque se siente mal, es porque algo le quede, lo botaron del trabajo, se divorció. Tiene que haber un hecho en la vida de alguien que lo obligue a reflexionar y decir, déjame ver qué fue lo que pasó. ¿Los talleres que usted hace están dirigidos a ese tipo de personas o a una empresa que le va muy mal, por ejemplo? No, a una empresa, y le puede ir muy bien también. Es para empresas. Sí, y para personas también. O sea, realmente el éxito no es focalizado en una sola cosa para todo el mundo, ¿no? Claro. Cada persona tiene el éxito en lo que realmente, cuando encuentra su misión, realmente, es que yo creo que uno tiene éxito. Cuando uno hace lo que le gusta, con pasión, cuando uno está enamorado de lo que uno hace y tiene plata también y tiene ingresos, no solamente es la parte romántica, espiritual, sino lo pragmático también. Yo creo que lograr éxito es descubrirse dónde estás y hacia dónde vas. Y en ese dónde estoy es darte cuenta cuál es tu misión. Y para eso hay un acrónimo muy sencillo. Yo tengo un cuentico muy sencillo, rápido, que alguien va caminando y se le cae un ojo, ¿no? ¿Un ojo? Un ojo, sí. Y lo recoge y en vez de colocarlo hacia afuera, lo coloca hacia adentro, ¿no? Cuando voltea lo que está adentro, se asusta con lo que ve inmediatamente, lo coloca hacia afuera y suspira. ¡Ay! Y voltearse los ojos para adentro es un acto de conciencia y responsabilidad para saber en dónde estás, no donde tú crees que estás. Cuando tú descubres dónde estás, cuál es tu misión, cuál es tu pasión, cuáles son tus fortalezas que tienes, tus recursos internos y los potencias, ¿no? ¿Cuáles son tus limitaciones también? Porque hay que ser realistas, ¿no? No somos perfectos en todo, ¿no? Cuando tú concientizas tus limitaciones y los quieres trascender con coraje y tienes la oportunidad de ver como lo de mente y los paracaídas que funcionan bien cuando están abiertos y hay un mundo de posibilidades. Y tomes en cuenta que hay riesgos también, ¿no? O sea, uno, de acuerdo a su genética, uno tiene que cuidarse, pues, qué cosas no debe hacer y qué cosas debe hacer para evitar de alguna manera, pues, sumar historias que se puedan repetir, ¿no? Entonces, cuando tú conoces tu flor, que es el acrónimo, que es el que te estoy explicando, tú vas a poder hacer un alto y vas a poder revisar de una manera muy consciente, mucho más que una fotografía por encimita y rápida, al tú escribirlo y verlo fuera de ti, es como ver en un espejo, ¿no? Ahí sabes tú dónde estás. Ahí puedes ver con mucha sencillez cuáles son mis fortalezas, ¿no? Ah, ya va, ya va, ya va. Vamos, poquito a poco. ¿La flor es fortaleza? ¿Limitaciones? ¿Limitaciones? ¿Oportunidades y riesgos? Y riesgos. Ok. Entonces, se supone que una persona que nos esté viendo no se sienta bien en su trabajo, en su familia, X, y dice, bueno, déjame escribir mi flor, ¿cuáles son mis fortalezas? Y una vez que hace esa lista de fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos, ¿qué hace con eso? Bueno, ves como un espejo, te ves a ti, pero en una proyección, ¿no? Ajá. Como un negro, pues. Entonces, digamos que dentro de las debilidades... Limitaciones. Limitaciones, ok. Está de que yo no gano dinero, pero ni para comer. Exacto. ¿Qué hace con eso? Bueno, está consciente de que no solamente estás claro, en lo que ya estás claro, que no ganas plata, sino que puedes ver otras fortalezas y puedes ver un mundo de oportunidades, ¿no? O sea, el poder comprometerse en algo que para ti sea importante requiere de que tengas el compromiso, la energía, y sobre todo que tú quieras mejorar, que tú quieras evolucionar. Es una decisión que tú tomas y no la toma nadie por ti. Lo que tú vas a ver en la flor, y no solamente lo que tú escribas, tú le puedes decir a tus personas más cercanas, mira, ¿cómo me ves tú a mí? Y pueden haber cosas que tú no ves, porque tu percepción, Elizabeth, depende de lo que tú tienes adentro. Tú no puedes ver afuera lo que no está adentro. Pero para eso hay que tener muy buen humor, porque yo no le hice a una persona, ¿y cómo me ves tú a mí? Y te empiezas a decir una cantidad de barbaridad, y te pones furioso. Bueno, que tú vas a elegir para no ser escogida, ¿no? Y elegir quiere decir que tú vas a elegir realmente a las personas que te van a hacer una contribución y que te van a apoyar, no a cualquiera, porque si no eres escogida por el otro. Una crítica constructiva. O quizá no sea crítica, un valor agregado, una opinión, un punto de vista, que a lo mejor tú no te has dado cuenta y tienes una tremenda fortaleza, y tú no lo crees. Pero a veces tú necesitas que muchas personas te digan cosas para que te suban la autoestima y digan, oye, yo tengo esta competencia. ¿Usted nos puede poner un caso práctico sobre estos siete pilares del éxito o cualquiera de los talleres que usted da? Por ejemplo, veo aquí unos nombres que me parecen interesantes. Manejo de conflictos, manejo positivo en incertidumbre, ya hablamos de eso. Manejo consciente del estrés. Disminuir la resistencia al cambio. En la práctica, ¿cómo se concreta eso? Bueno, o me lo puede decir al regreso, porque ya no nos queda sin un minuto, y en un minuto no nos hace nada. Continuamos con Carlos Miguel Piña Grau. Y le había dicho que nos diera ejemplos prácticos, concretos sobre los siete pilares del éxito, esta ponencia que usted tiene. Ok. Bueno, yo tengo 24 años y ya han pasado más de 50 mil personas por el programa. La experiencia más profunda, que me acuerdo ahorita, es cuando estuve en una cárcel con 30 asesinos. Todos tenían condenas a largo plazo. Y para mí fue interesante, hubo una motivación de un periodista, que era Rafael, el que tenía la comunidad con hace años atrás, que me dijo, Carlos, ¿por qué tú no vas allá y le das estas herramientas? Él le había hecho el curso conmigo. Entonces, yo le fui a dar una charla, habían como 500 presos, le di la charla a los 500 presos, y todos se amutinaron para despedirme y agradecerme, todo lo que... Estuve como dos horas despidiéndome, ¿no? Entonces, yo les dije, bueno, yo les voy a dar un curso a ustedes de completo del programa Los Siete Pilares del Éxito. Y así estuve los tres días con ellos, ¿no? Y traer con videos, con filmaciones, sobre todo los testimonios, me interesaba mucho, después de ciertos procesos, saber dónde estaban, ¿no? Y bueno, la experiencia más profunda y el aprendizaje más profundo que yo he tenido en mi vida fue allá, porque ellos no tienen temores de decir las cosas claras, ¿no? Claro, imagínate. En primer lugar. Segundo, cualquier cosa que tú le des lo agradecen profundamente, ¿no? Entonces, yo me sentí como un pez en el agua en poder darles a ellos una serie de herramientas que tú les podías observar y en los videos se puede observar los cambios de la mirada, ¿no? Cuando una persona cambia la mirada, te da una señal muy importante, como una señorita, una mujer ya casada. O sea, tú le observas en la mirada cosas, una mujer más madura. Entonces, tú puedes observar en la mirada como la transformación, porque los ojos son como los espejos del alma, pero te dan mucha información. Ajá. Y en el caso de los presos, ¿el cambio fue hacia qué? ¿Hacia aceptar su prisión? ¿Aceptar que sea su realidad? Porque debe ser muy duro. Bueno... Hablar de éxito en una cárcel. Yo le hablé mucho a ellos de la libertad dentro de tu propia estructura, dentro de tu mente, ¿no? Porque obviamente no había libertad física, sino mental, ¿no? Y sobre ese trabajo fue que hicimos la experiencia. Entonces, ellos hicieron proyectos de comunicación intrapersonal, hicieron una serie de dinámicas, ejercicio, y ellos empezaron a despertar. Y para mí lo más impactante fue el ver una persona o muchas personas en un estado de confusión y muchos con problemas ya psicológicos, con enfermedades. Obviamente, esto no ayuda a todo el mundo en la misma forma, ¿no? Cada quien tiene que tener una conexión con algo que quiere. Por eso el quiere es muy importante, el querer, ¿no? Y cuando yo empecé a sentir que ellos querían mejorar y hacer planes, sobre todo la parte de la ociosidad, ¿no? Porque eso era la PGB en el Huarico, y ahí, aunque hay un espacio muy grande, pero ellos están obstinados sin hacer nada, ¿no? Entonces, lo más importante es que ellos empezaron a hacer proyectos con ellos mismos, ¿no? O sea, de estudiar, proyectos de mejorar, de entender cómo comunicarse con sus hijos, ¿no? Yo tengo esos videos y esos testimonios, ¿no? Yo noté los cambios en las caras, la forma de comunicarte. Entonces, tú viste una persona distinta, ¿no? Desde el principio a la última afirmación. ¿Y no le hizo luego seguimiento? ¿Qué pasó con él? Yo después estuve un mes después, hice un seguimiento y estuve observando, y tengo cartas de ellos, tengo muchas cartas que ellos me enviaban para hacer consultas, tipo coaching, por via e-mail, bueno, no e-mail, sino por carta, por correo. Y la verdad que fue la experiencia más profunda y más interesante y que tengo documentada en mi vida, ¿no? Para mí es un gran placer, pues, haber aprendido todo lo que aprendí ahí y el darme cuenta porque ellos fueron como el detenador para muchas otras cosas que yo entendí con respecto a los procesos de cambio. Sobre todo lo que es la incertidumbre. Porque, ¿qué es lo que es la incertidumbre? No saber qué va a pasar, tenerle miedo, tener dudas. Y en vez de estar co-creando una certidumbre o una visión más clara, uno se le bajan las energías, muestran, trascienden menos sus fortalezas, se enganchan más en las limitaciones. Entonces, vives en un proceso de mucha tristeza, puede haber, ¿no? Entonces, tú cuando eres feliz es que no estás viviendo el momento presente. Cuando tú disfrutes el aquí y ahora, ¿no? Ajá. Ahora, la felicidad es opuesta a la incertidumbre en el siguiente sentido. Le pregunto. La felicidad es que uno sabe. Uno sabe lo que tiene y uno sabe lo que le pasó. En cambio, la incertidumbre es precisamente el no saber. ¿Y eso genera infelicidad? O a lo mejor hay una incertidumbre que sí sea bien sabrosa. No, tú puedes disfrutar la incertidumbre. El problema es que tú tengas una expectativa y cuando no se te da o tengas un temor de que no vives el momento presente y estás en el futuro y estás pensando que el futuro venga rápido ya, como el cuento de Mafalda que le dice, Dios, dame paciencia, pero ya. Entonces, si tienes ese nivel de angustia, ese nivel de apego, de tus miedos, entonces no disfrutas de estar vivo, ¿no? O sea, hay gente que está en la playa pensando en el trabajo y hay gente que está en el trabajo pensando en la playa, ¿no? O sea, es como la pastillita ubicatex. Tienes que estar en el sitio con el nivel de conciencia, de estar ahí y poder disfrutar ese momento y poder comprometerte con sentir el momento presente. Eso es quizás el secreto más importante de la incertidumbre. Eso no me ha sido fácil entenderlo en el tiempo porque uno se llena de conceptos y teorías y la cara no ayuda, ¿no? Porque tú puedes decir una cosa y yo soy flexible y la cara no ayuda, ¿no? O sea, tú tienes que entender que no solamente es el hecho de decir algo bonito y agradable, ¿no? Sino es sentir lo que estás diciendo y estar convencido y hacerlo, ¿no? Y ahí es donde ponemos orden en la PEA, ¿no? Que es pensamiento, emoción y acción. Cuando tú alineas lo que tú haces... Pensamiento, emoción y acción. Ajá. Es muy sencillo. Cuando tú haces lo que tú dices y sientes y piensas en lo mismo, tú estás integrada. Porque lo que estás pensando lo estás sintiendo. Una persona que convence a otra es porque está convencida y lo que te dice está en sintonía con el cuerpo, ¿no? Ahora, si yo te digo algo y siento algo y no lo hago después, evidentemente tengo un problema de la PEA alborotada. O sea, que no tengo la sincronización y cuando yo no estoy sincronizado, evidentemente mis conductas no son asertivas. Ahora, Piña, ¿qué será lo que pasa en la sociedad contemporánea? Que ahora todo el mundo necesita de alguien que le diga lo que tiene que hacer. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, porque la comodidad está ahí. O sea, la gente siempre está esperando que otro te resuelva los problemas. Yo creo en el modelo que tú tienes que ser responsable de tu vida, tú tienes que saber qué quieres y qué no quieres. Tú sabes que en la vida es importantísimo saber lo que uno no quiere. Lo que uno no quiere. No quiere. O sea, yo no quiero salir más con esta persona. O yo no quiero ir más a este sitio. O sea, no lo que quieres porque lo que quieres es abierto y es infinito, ¿no? Entonces, cuando tú estás clara en lo que no quieres y lo que quieres, tú vas a elegir y vas a saber mejor qué es lo que para ti es útil e importante, ¿no? Claro, pero la pregunta venía por el siguiente sentido, de que si se necesita personas como usted es porque en la sociedad algo funciona mal. Pero eso me lo va a responder al regreso. Ya venimos. Ya en los minutos finales con Carlos Miguel Piña y su manera de concebir los siete pilares del éxito. Yo le decía, le dije una pregunta, que ahora todos necesitamos que nos digan lo que tenemos que hacer. Entonces, la sociedad contemporánea anda mal porque si los adultos no sabemos lo que tenemos que hacer y se necesitan personas como usted que dé talleres en distintas áreas para que se aprenda a vivir, ¿algo anda mal? Sí. Yo creo que uno no puede dar herramientas de pastillitas para resolver los problemas de la gente. Uno tiene que ayudar a la gente a que reflexione y que una vez que esté claro en función de esa reflexión, ¿qué necesita? Pero usted no es un terapeuta. No. ¿Es? No. Yo soy analista de sistemas, he trabajado muchos años en el área de computación y producto de las frustraciones históricas me di cuenta que el problema no está en la tecnología, sino en el hombre. Y en la medida que el hombre tiene más claros sus objetivos, en la medida que yo sé distinguir entre lo que es útil y lo que no es útil, yo voy a tener mayores posibilidades de mejorar mi proceso comunicacional. Si yo maduro puedo manejar las diferencias, si no maduro va a estar reaccionando toda la vida. Si yo utilizo los recursos voy a tener mayor efectividad. Y si yo descubro cuál es mi misión voy a hacer un lead. Esos son los siete pilares. Lo que te acabo de decir es unas pinceladas del modelo. Ahora, tú dijiste algo interesante, que es porque la gente está pidiendo afuera. Siempre la gente está buscando afuera lo que realmente podía buscar adentro. Pero la comodidad es muy fácil de buscar respuestas rápidas y el esfuerzo que hay que hacer a veces para trascender situaciones requiere de que tú te comprometas. Y el compromiso, obviamente, es la emoción y el sentimiento de decir yo voy a lograr esto. Entonces, dependiendo de que uno a veces está como muy susceptible. Y esa es la gran diferencia de lo que yo he aprendido tras el tiempo, que hay una gran diferencia entre la sensibilidad y la susceptibilidad. Cuando una persona es susceptible, es manipulable y depende de lo que digan los demás. y se engancha y reacciona automáticamente. Cuando una persona es sensible, es que acciona en vez de reaccionar y está más claro de su sabiduría. Depende más de su instinto, depende más de su misión, depende de lo que quiere. Por supuesto, tienes que aprender y tener información y herramientas. Pero qué sabroso es poder uno ser dirigido no por lo que tú aprendiste en la vida, sino por lo que tú quieres ser en la vida, por tu razón de ser, porque estás aquí, de dónde vengo, hacia dónde voy, quién soy. Pero lo que uno aprende en la vida, incluyendo la educación, por supuesto, en la familia, etcétera, no tiene que ver con lo que uno termina haciendo. Claro, pero no puedes depender que tú eres eso todo el tiempo, porque el mundo cambia. Hay situaciones que lo mejor tú aprendiste, pero no quieres ser. ¿Cuánta gente no estudia una carrera y después le entrega el título al padre? Y dice, mira, yo voy a hacer lo que yo quiero. Ya te complace a ti. O sea, yo tengo muchas vivencias, porque trabajo mucho como adolescente. Y uno de los problemas graves que tienen los adolescentes a veces es que lo que eligen no es igual lo que el padre quiere, o lo que tiene es la posibilidad real. Entonces, tú tienes que dejar que la gente sea libre, creativa y exitosa, y para eso, evidentemente, pues... Antes de que se nos acabe el tiempo, Piña. Y usted dice, yo trabajo con adolescente, trabajo con preso, etcétera. ¿Ese trabajo en qué consiste? Relajación, meditación, ¿en qué? Bueno, primero... ¿Hacía en la práctica? Hay un eslogan que es experimentar, descubrir y aprender. O sea, la gente no aprende porque se introyecta información. La gente experimenta, ensayo, error, se da cuenta que por ahí no es, no logra resultados y aprende. Entonces, el 90% del taller son vivencias de laboratorio donde las personas tienen que resolver problemas, problemas de proyectos, discutir sobre puntos de vista, hacer introspecciones... ¿De su propia vida? De su propia vida, o de su propio error en el trabajo, depende del contexto en que se ubique. Entonces, todo es un proceso vivencial con la intención de que a través de eso tú puedas extrapolar eso a tu vida cotidiana y darte cuenta que los errores que estás cometiendo ahí se parecen mucho a tu vida cotidiana, porque uno es donde esté, es el mismo, ¿no? La lección es que uno puede hablar menos o más, pero por dentro está la procesión. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que no todo lo que estás haciendo te conduce al éxito, no hay efectividad, que tú empiezas a darte cuenta de que hay cosas que no debes hacer y hay cosas que no haces que debes hacer. Cuando empiezas a alinear eso entre lo que no hago, que debo hacer, y lo que hago, que no debo seguir haciéndolo, ¿verdad? Entonces, yo me encuentro en que esto es lo que tengo que hacer. Ahora, tengo que mejorar mi efectividad en el tiempo porque a lo mejor no tengo las competencias ni las herramientas para lograr el éxito y ser efectivo. Entonces, ahí es donde viene el proceso de evolución. Cuando una persona encuentra en dónde está y hacia dónde va y sabe lo que tiene que hacer, empieza la maduración y la evolución. Pero, por ejemplo, denme un ejemplo concreto de un laboratorio de eso. Ese laboratorio de vida, que es lo que es como una preproducción, como un ensayo general de lo que va a ser después el de mañana. Bueno, en el taller se viven puras experiencias de la vida cotidiana. Las personas hacen un proyecto, hacen una, vamos a decir, concientizan su flor, empiezan a detectar áreas de mejorar o límites que trascender y a través de la flor empieza a darle el insumo o la información útil que te permite a ti decir, bueno, ahora con esta información voy a hacer un plan. Entonces, también se le enseña, obviamente, a planificar los cambios porque tú no haces nada con saber dónde estás si no tienes un plan para que te ayude a saber hacia dónde vas. Entonces, en eso hay toda una metodología, toda una sistematización muy concreta, muy sencilla, que el niño de 10 años lo entiende. Yo he manejado estos métodos con un niño de 10 años y lo entiende perfectamente. Claro, cuando yo voy a manejar cosas distintas, la bicicleta, lo que quieren como proyecto, qué sé yo, cómo se comunica con el padre y le saca un poquito más de plata de lo que necesitan, pero prácticamente los problemas son proporcionales. O sea, las personas tienen que lograr resultados, tienen que hacer algo para llegar a las metas y lo que no debe hacer justamente es la dependencia de cosas que no son efectivas. Por eso, aunque hemos estudiado mucho, pero hay cosas que están obsoletas, hay cosas que han cambiado, las realidades son distintas. Nosotros no podemos andar siempre con las mismas herramientas viejas. Yo digo siempre, una pregunta nueva requiere una respuesta nueva y hay personas que dan respuestas viejas a las preguntas nuevas y una persona que está dando respuestas viejas a las preguntas nuevas está en el pasado. ¿Pero en qué se diferencia eso de una terapia? ¿Qué es lo que no acabo yo de entender? Bueno, mira, yo la verdad es que en todos estos años la gente aprende cosas, descubre cosas sin que yo entre en una confrontación ni una interpretación. O sea, a mí no me gusta ni interpretar, ni confrontar, ni emitir juicio. O sea, cada quien va a vivir un proceso y lo va a entender de acuerdo a su propia realidad. Quizás en una terapia hay una confrontación, yo puedo interpretar algo, te lo puedo decir algo, te puedo hacer un comentario. Yo realmente no doy consejos, sino doy herramientas. Ahora, sí te pongo a ti un proceso a que tú experimentes y te des cuenta si eso lo haces o no lo haces bien. Si no lo haces bien, aquí hay herramientas que te pueden ayudar a que tú lo hagas mejor. Y no solamente las mías, sino las de las personas que están en el curso, porque todos tenemos aprendizaje. Yo estoy en un taller aprendiendo igual que todo el mundo, ¿no? Ya para cerrar, porque nos queda apenas un minuto. Sí. ¿Qué tipo de personas es el denominador común que solicita su servicio? Gente que de repente... ¿Hombres, mujeres, edad? Mujeres. ¿Y en qué edad? Mujeres entre 30 y 40 años. Que no saben qué hacer. Que, por lo menos, saben lo que hacen, pero lo quieren hacer mejor todavía, ¿no? Es posible, porque yo cuando las veo son unos aviones, ¿no? O sea, yo estoy hace muchos años convencido que la mujer está mucho más avanzada que el hombre. El hombre está más quedado. Uy, yo te lo he convencido. Entonces, yo he aprendido más de las mujeres muchas cosas también en los procesos, ¿no? Quizás la mujer siempre es la que enseña al hombre. Entonces, el punto está en que es el despertar. Yo creo que lo que yo manejo fundamentalmente es el darte cuenta dónde estás y hacia dónde vas. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Miguel Piña. Se acabó el programa. Bueno, ya entendieron. Adiós. Adiós.